El Secretario de Turismo de México, Miguel de la Madrid Cordero, realizó este día una extensa gira de trabajo en Cancún, iniciando con la inauguración de la edición número 29 del Travel Mart Cancún 2016. Son un promedio de 340 proveedores de diversos servicios turísticos y aproximadamente 325 compradores, los que por espacio de tres días sostendrán diversas citas de negocios. De la Madrid Cordero, manifestó que la importancia internacional que representa Cancún ha sido vital para que a lo largo de estos 29 años, el Travel Mart ya sea consolidado como uno de los mejores eventos de su tipo en todo el mundo. Déjeme nomás algunas cifras, entiendo que este muy exitoso evento, tan solo el año pasado, congregó algo así como 3.500 citas de negocios y ventas por más de 350 millones de dólares. Y que estuvieron también aquí representados el año pasado, también alrededor de 25 países, con lo que fue realmente un evento muy, pero muy exitoso. Y muy contento de estar aquí, en este lugar tan importante para México, en donde simplemente para recordar algunas cifras, en el caso de Quintana Roo, es la entidad del país con la llegada de turistas totales mayor de todo México. Con Autel llegaron 13.13 millones el año pasado, de los cuales 77 de ellos fueron turistas internacionales, cerca de 10.2 millones, y 3.07 millones, 3.07 millones fueron mexicanos. Fíjense que Quintana Roo recibe mucho más turistas que, por ejemplo, países como Suiza, como Egipto o como la India. Y recibe la misma cantidad de turistas internacionales que reciben Brasil y Argentina juntos. Entonces, ese es el tamaño, la importancia y la relevancia de Quintana Roo. En el marco de dicho evento, dijo que en breve se estará acercando con el Infonavit para buscar establecer un programa que ofrezca más y mejores viviendas, sobre todo dignas para toda la gente que trabaja en torno al sector turístico de la entidad. Agregó, por otro lado, que también se trabajará arduamente en seguir integrando las cadenas de valores para que los proveedores de la industria del Estado sean locales y nacionales. En su intervención, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, externó que el encuentro de expositores y compradores de la industria turística para promover negocios dará dinamismo al sector e impulso a la economía estatal con nuevas oportunidades para generar empleos y divisas. Asimismo, este Cancún Travel facilitará el desarrollo de clústeres turísticos, la inversión de nuevos proyectos y crear condiciones propicias para mostrar la mejor imagen de Cancún, la Riviera Maya, nuestros pueblos mágicos y la historia milenaria de nuestras raíces y tradiciones. Somos un destino atractivo para los turistas que desean venir a disfrutar de la belleza incomparable de nuestra naturaleza, de su variada gastronomía y de sus incontables recursos folclóricos, artísticos y culturales. El Caribe mexicano, con una población de más de un y medio millones de habitantes, constituye el corredor turístico con el índice per cápita más alto de México. Quintana Roo representa más del 13% de la oferta hotelera del país, con más de 90 mil habitaciones. Con imágenes de Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero.